¿Sabías qué? Algunas golosinas para niños que han sido prohibidas o restringidas en diferentes países en algunos momentos. Kinder sorpresa. Estas populares golosinas consisten en un huevo de chocolate que contiene un juguete en su interior. Han sido prohibidas en varios países, incluyendo los Estados Unidos, debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con el riesgo de asfixia por el pequeño juguete. Chicles con sabor a fruta. En 1992, se prohibieron los chicles con sabor a fruta en Singapur debido a su contenido de azúcar y colorantes artificiales. Regaliz de palo. En Finlandia, se impuso una prohibición temporal en 2011 sobre la venta de regaliz de palo debido a su alto contenido en sal y la preocupación por los efectos negativos en la salud. Chicles con azúcar. En Singapur, los chicles con azúcar fueron prohibidos durante muchos años debido a los problemas de limpieza y la mala gestión de residuos causados por su eliminación inapropiada en las calles y aceras. Sin embargo, en 2004 se permitió la venta de chicles con fines terapéuticos o medicinales, como los chicles sin azúcar que ayudan a mejorar la salud dental. Warheads, cabezas de guerra. Estas golosinas extremadamente ácidas fueron prohibidas en varios países debido a su alto nivel de acidez, que se considera perjudicial para la salud dental y digestiva de los niños. La compañía Candy Dynamics sacó a la venta unos dulces llamados residuos nucleares para darle un nombre llamativo a su dulce ácido y amargo. Sin embargo, en el 2011 se descubrió que dichos dulces contenían una cantidad nociva de plomo, por lo que suponían una amenaza para los niños que los consumían. La famosa marca de gomitas, Aribo, tuvo un incidente con su fórmula de ositos de goma sin azúcar. Para endulzar estas golosinas, la empresa usó Licacin, un producto que funciona muy bien como endulzante, pero también causó diarre arroba heces severas en los consumidores. La empresa Kraft Foods sacó a la venta unas gomitas llamada Trolley Road K1L. Dichas gomitas tenían formas de animales que habían sido arrollados por un auto en la carretera. Los dulces Mahon fueron prohibidos por sus mascotas raras. Estos masticables fueron prohibidos en el Reino Unido debido a las situaciones de sus mascotas. El empaque tenía una mascota verde que aparecía con varias frutas en situaciones un poco perturbadoras. Los padres de familia se escandalizaron y decidieron prohibir la venta de estos dulces. Los Smarties fueron prohibidos en Canadá, ya que los niños de las escuelas iniciaron una terrible moda de aplastar estas mentas y aspirarlas por la nariz. Esto causó que muchos niños padecieran de enfermedades respiratorias autoinfligidas por esta práctica sin sentido. Dulce Lucas Muecas, la Secretaría de Salud del Estado ha prohibido su venta y su consumo, por presentar una serie de irregularidades y adulteraciones en su elaboración. Dulces Skittles, Starburst y Life Savers son retirados del mercado. Podrían tener pequeñas piezas de metal en la bolsa o incluso dentro de los mismos dulces. Los pulparindos, que a muchos gustan por su sabor a tamarindo y chile, enfrentaron un escándalo en julio de 2007 en el mercado estadounidense, debido a que algunos de estos dulces presentaban una mayor cantidad de plomo de la permitida. Un mes después, la compañía Dulces Miguelito enfrentó un retiro de sus dulces Miguelito y barrilito por la misma causa.